no lo estoy diciendo por lo que dijo la fátima de que cuando uno está enamorado tiene una relación cambia muchísimo y lo que dijo el diablo es de que vos ahorita pues sí como que no son la misma vez y si yo le acuerdo un mensaje que también usted le mande una vez yo le dije y hace poco me dijiste fue antes de que no hubiera así con el modito raro si va fue antes y no te dije pero sinceramente en estos últimos días no tenía ni valor acercarte porque estaba muy a la defensiva muy agresiva si te fijas que mejor no te decía nada mejor me ha quedado como calladito y todo si me lo dijiste y eso fue antes de estos días que anduviste así sí pero por miedo tenía miedo a decirte mira a ver si quiero hablar con vos porque sabes con que iba a salir que yo no soy que son ustedes que aquí que allá con esto iba a salir estamos hablando de voz ahorita estamos hablando de vos nosotros estamos adentro del hoyo nosotros no vemos las cosas de afuera yo veo las cosas de afuera suyo pero aquel día que fui al baño por allá fue que vio las cosas de afuera de adentro mío vamos a ver jocelyn ha visto un cambio en mí como que ande así como agresivo y así como la vez y no alejandra bueno alejandra porque te secunda siempre norma usted va a diablo diablo ha visto ha visto un cambio así en mí y los amigos siempre en la verdad hoy te voy a decir la verdad ha visto ha visto que soy yo el del cambio o la vez y es la que anda como agresiva la joana que el día la joana que el día cuando estaba allá sólo se te quedaba viendo y la silla la verdad me aconsejó si yo sé que te aconsejó y porque te aconsejó a vos también pues también con la con todos los demás ahora no a mí ahora yo le quiero decir algo en la para que se endulce primero ya no coordinar la mente la la vez y va la red está trabajando necesito reiniciar windows vaya entonces el otro día que estábamos allí te agarró bien feo feísimo feísimo y yo fui y traté de hablar con vos y me dijiste un montón de cosas y yo mejor comía y comía y comía no dije nada y entonces te quedaba viendo la joana y decía como quién es esta o sea esta no es mi amiga la que yo conozco y después se vino con vos y estuvo hablando con vos bastante rato si te voy a reconocer algo va cuando los últimos días que vos decís algo te digo que si es que vos no entendés pero es que porque como frustración frustración porque porque vos prácticamente por más que uno ten pero como vos está la defensiva vos te agarra tipo nayeli a darle a atacar a defenderte que mira las demás y que no sé qué que no sé cuánto mira aquel día la chiclín que la chiclín este vengo yo y le digo este que estuviera trabajando y me dijo venga a hacerlo usted pues demuéstrame que lo hace un minuto pero 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 yo que estaba con la chiclín estaba bromeando con la chiclín y como si estaba bromeando cuando cuando estoy bromeando con vos y me decís viejo amargado pelón y esto y acá y allá pues sí es la verdad pero me enojo yo no porque estamos bromeando pero pero que dice vos pero si hubiera sido yo ya estuviera con más o sea es que te escuché tan nayeli ese momento lo que tanto te gusta la actitud de nayeli y vos te está convirtiendo en eso porque últimamente cuando yo llego a decirle algo así como cosa del trabajo o de los carros o algo así yo llego y me le acerco y usted siempre me responde una cosa cuando es de los carros yo a todos con quien los mando un pollo bueno entonces arreglate con pollo y decirle el pollo es que camarón me dice que vos sos el encargado él tiene que saber ya porque él es el encargado de los carros quien le ha subido el precio a que vaya entonces con quien te va a arreglar vaya en esos momentos así que estás así es que te digan besi por favor entender por la gran chica así ya no te puedo decir mira besi ya son dos veces que voy diciendo lo mismo dos veces que estoy diciendo lo mismo para cuál es la diferencia si yo te digo uno dos a que yo digo uno dos cuál es la diferencia entonces yo también claro que poder porque no pues preguntarle a chile como le hizo ayer a la chiquita le dijo dos veces te voy diciendo que ya dejes con eso de que aparece el orden de los factores no altera el producto y le voy a decirle una chiquita uno dos venga para acá pero míreme yo le dije a ustedes pasada ese ha sido mi gran error por haber dado la confianza y de haberse agarrado ay de que yo le di la confianza milagro eso también es lo malo porque también abrazo de vos mira besi te voy a decir una cosa ahorita nuestro cumpleaños y así que ya por favor parale que estamos hablando con la fátima estamos hablando con la fátima anda a comer besi anda a comer vaya ajá farima entonces farima que es lo que ha hecho dar ese cambio en vos es que no te ha dicho eso hija que te sentís más cállese atrás por favor gracias no tomaba coca no tomaba coca ah pero por salud no tomaba ella hoy le vale hasta eso ah parima que ha hecho dar ese cambio en vos es que alguien me dijo que soy bonita y yo le creí entonces dije no lo voy a creer a mí es que él no te ha dicho eso hija él no ha sido o será será que la norma te dijo que soy bonita ajá ya regresaste ajá quién es quién es porque poco a poco fuimos terminando el tema del enamoramiento y fuimos sacando no porque como te dije a vos nuestro cumpleaños en el cocinando hablamos de tu enamoramiento hija ajá a parima entonces de verdad de verdad ha habido un cambio de actitud de vos de tu parte y es más mira le ha o sea le ha gustado tanto el cambio a los suscriptores que prácticamente te exigen te piden que seas parte del salvador 4k como integrante o sea eso quiere decir de que hasta la misma gente ha visto tu cambio y ha dicho esta dicha si es divertida porque la verdad que con cualquier locura salir y te vale riata pero es muy importante lo que dice la fátima estar soltera y sin compromiso sin que nadie te está diciendo nada eso ayuda muchísimo porque puede hacer lo que busquera y nadie te puede decir nada más que tu hermana quizás ese es otro detalle antes como que yo siempre les he tenido respeto a mis hermanos porque se me enseñaron desde pequeñas pero una cosa es que yo les tenga respeto y otra cosa es que ellas me manipulen porque a las dos me manipulan ah pero ya estás poniendo un parito ahí las dos quieren que ellas quieren que ellas es cierto eso pues a mi me quieres como novio pues entonces puede ser que este es el momento para decir hermanas hasta aquí les digo ya tengo cuantos años 23 23 yo tengo 21 23 y todavía tus hermanas son mayores o menores ellas son mayores y todavía te pueden decir Fátima esto lo vas a hacer y esto no fue la me regañaron porque te pusiste freno a que yo mando mi hermano de si dice dice el diablo que si te echan de la casa que está la casa de las bichas dice como tanto se preocupa que prácticamente vive con ya en la misma casa día noche se preocupa que la corren y ya que hay tantos lugares de durmas y te vas a preocupar por eso no es que no no cambia nada tu día de descanso es que no vas a hacer nada ese tu día de descanso no importa dónde estés con la norma con la norma también también cocinando hablar de su soltería